Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple Station. En el vídeo de hoy os traigo la tercera parte del recopilatorio de los mejores tweaks compatibles con iOS 12. Así que vamos con la intro y comenzamos con los tweaks. Bien, pues vamos a comenzar con el recopilatorio de tweaks de hoy y el primero que os quiero mostrar se llama Preference Organizer 2. Este tweak te va a permitir añadir en la aplicación de ajustes secciones para ordenar las aplicaciones en función de su tipo. Por ejemplo, las aplicaciones de sistemas se agruparán en una sección, los tweaks se agruparán en otra y las aplicaciones que hayas descargado del App Store se agruparán en otra sección. De esta forma vas a tener los ajustes de estas aplicaciones mucho más a mano, mucho más ordenado y vas a tenerlo con mucho más fácil acceso. Además, como habrás podido comprobar, mi dispositivo está en modo oscuro. Esto se debe gracias al tweak Noctis 12. Noctis te va a permitir habilitar el modo oscuro en tu dispositivo y además vas a poder seleccionar qué partes del sistema operativo quieres que adquieran este modo oscuro. Por ejemplo, las carpetas, el dock, los widgets, las notificaciones, en fin. Cualquier parte del dispositivo que tú quieras que se ponga en modo oscuro vas a poder hacerlo con esta aplicación. Además, vas a poder seleccionar entre algunos de los temas que vienen por defecto. Yo tengo ahora mismo puesto el Classic, pero también vas a poder realizar o crear tu propio tema simplemente seleccionando los colores aquí en el seleccionador de colores. Además, vas a poder seleccionar qué aplicaciones quieres que activen el modo oscuro. Es decir, vas a poder seleccionar marcando aquí las aplicaciones en las que quieras que este modo oscuro se active y en las que no, pues las desmarcas y punto. Además, tiene más opciones como, por ejemplo, invertir el color de los puntitos de la página de inicio. En fin, una serie de parcheos que pone ahí que se llaman que te van a permitir modificar este modo oscuro y ponerlo a tu gusto. Vamos ahora con el tercer tweak. El tercer tweak es uno de los más épicos de la historia del jailbreak y se llama iCleaner Pro. iCleaner Pro es un tweak que oficialmente no es compatible con iOS 12, como podéis ver aquí en el cartel que aparece cuando lo instalas. Pero la verdad es que funciona bastante bien y yo lo he estado probando y por eso os lo recomiendo. La verdad es que este tweak te va a permitir hacer algo increíble que es limpiar toda la basura de tu dispositivo iOS. Simplemente dándole arriba al botón que pone limpiar, va a limpiar archivos temporales, memorias caché, dependencias que no tengan uso de tweaks que hayas instalado mediante Cydia. En fin, va a liberar tu dispositivo de un montón de espacios que estaba ahí ocupando sitio inútilmente. Así que simplemente le damos a limpiar, la limpieza se realizará, borrará todo lo que no sirve y el dispositivo hará un respring y ya tendremos nuestro dispositivo limpio. Y aprovechando que va a venir ahora el respring de iCleaner Pro, os voy a mostrar mi pantalla de bloqueo y aquí podéis ver un tweak llamado Simple Lock Screen iOS. Simple Lock Screen iOS te va a permitir tener la pantalla de bloqueo así de simple con el reloj arriba a la izquierda, la fecha y el día de la semana a la derecha y un texto personalizado ahí abajo. La verdad es que se ve bastante bien y así vas a poder disfrutar de tu wallpaper bastante mejor sin que haya nada entorpeciendo de por medio. Además, si vamos a los ajustes de este tweak, vais a poder escoger entre el modo Simple y el modo por defecto. Si coges el modo Simple, que es el que yo tengo configurado en estos momentos, vais a poder modificar el texto que aparece ahí en la pantalla de bloqueo, entre otras opciones. Vais a poder poner la letra en negrita, en fin, varias opciones de configuración que vosotros podéis ir trasteando y configurándolas como más os guste. Vamos ahora con un tweak muy simple pero que a mí me gusta mucho que se llama Tap Tap Lock. Tap Tap Lock es un tweak que te va a permitir bloquear la pantalla de tu dispositivo simplemente haciendo doble tap sobre la pantalla donde no haya ningún icono. Por ejemplo, yo doy ahí doble tap y automáticamente se bloquea la pantalla de mi dispositivo. Así que bueno, es súper simple pero la verdad es que es súper rápido y útil. Vamos ahora con el sexto tweak. El sexto tweak se llama App Hider. App Hider es un tweak que te va a permitir ocultar cualquier aplicación que tú quieras de tu Springboard. Por ejemplo, yo para mostraros ahora voy a hacer un ejemplo y voy a ocultar esta aplicación de aquí. Mirad, se llama QuickCast. Esta la voy a ocultar para que desaparezca por completo de mi Springboard pero sin tenerla desinstalada, obviamente. Así que busco aquí el nombre de la aplicación, la selecciono y automáticamente después de seleccionarla realizo un Respring para aplicar los cambios. El tweak está en chino pero bueno, se entiende perfectamente si sois un poco intuitivos. Y cuando nuestro dispositivo vuelva del Respring, como veis, desaparece la aplicación de la pantalla de inicio. Para volver a ejecutar la aplicación, si queremos mantenerla escondida pero utilizarla, podemos ir a los ajustes de App Hider y vamos a poder lanzarla desde aquí. Así que este va a ser nuestro lanzador de aplicaciones que tengamos escondida para poder abrir cualquier aplicación que tengamos oculta. No obstante, si queréis volver a desocultar una aplicación, a mostrarla, simplemente le dejas el martillito arriba a la izquierda y la elimináis. Una vez hecho esto, volvéis a hacer otro Respring para aplicar los cambios y automáticamente la aplicación volverá a verse de forma normal como la teníais antes de haberla ocultado. Así que es un tweak muy útil, sobre todo si queréis tener alguna aplicación que otra escondida en vuestro dispositivo. Vamos ahora con uno de los tweaks más increíbles de este top. Este tweak se llama Shield11. Es un tweak que te va a permitir proteger con Touch ID cualquier aplicación que quieras en tu dispositivo. Este tweak es la alternativa al famoso BioProtect y ha sido desarrollado por el mismísimo equipo de Ignition. Ya sabéis, Ignition es la tienda de aplicaciones de donde descargáis las versiones de Uncover para realizar el jailbreak, etc. Bueno, pues ellos han desarrollado este tweak y te van a permitir bloquear con Touch ID cualquier aplicación que tú quieras en tu dispositivo. Y además, es completamente gratuito. El octavo tweak que os quiero mostrar se llama No Beta Alert y es un tweak especialmente pensado para todos aquellos que os encontráis en una versión beta de iOS. Pues, sé que muchos de vosotros estáis en iOS 12.1.1 Beta 3 y cada vez que iniciáis o desbloqueáis la pantalla de vuestro dispositivo, os aparece un molesto cartel que os recuerda constantemente que estáis en una versión beta. Bueno, pues instalando este tweak vais a ver cómo este cartel desaparece por completo y vais a poder utilizar vuestro dispositivo como si no estuvieseis en una beta. Algo súper útil. Vamos ahora con el penúltimo tweak que se llama Power Module. Power Module es un tweak que te va a permitir añadir al centro de control un toggle muy útil. Si vais al centro de control y a personalizar controles después de haber instalado este tweak, veréis que se os añade un toggle más el cual vais a poder ubicar en la parte que queráis del centro de control. Y una vez que lo tengáis ubicado, simplemente vais a invocar el centro de control y veréis que se os añade un toggle cuadrado que os oferta bastantes opciones, como por ejemplo hacer respring, ejecutar el comando ubicaché, hacer un reboot, un reinicio, apagar el dispositivo, ponerlo en modo seguro, en fin. Un montón de funciones que conviene tener a mano y que por defecto en iOS no vienen. Y bueno, pues ya para finalizar y el último tweak que quiero que miréis es FloryDock. Quiero que miréis mi dock y ¡pum! Ahora mismo acaba de cambiar, como veis, ha cogido un aspecto parecido al dock del iPad. Y esto se debe gracias a este tweak. Vamos a poder añadir al dock todos los iconos que queramos, al igual que ocurre en el iPad. Y además, este tweak nos va a permitir invocar al dock dentro de las aplicaciones. Simplemente haciendo un swipe en la parte inferior de la pantalla, aparecerá el dock dentro de las aplicaciones y vamos a poder lanzar otras aplicaciones desde ahí. Además, si vamos a los ajustes de este tweak, vamos a poder configurar una opción para habilitarlo o deshabilitarlo, seleccionar el máximo número de iconos que queremos que haya en el dock, habilitar las aplicaciones recientes o las aplicaciones sugeridas, al igual que ocurre por defecto en el iPad en iOS 12. Así que bueno, gracias a este tweak vas a tener el dock del iPad en tu iPhone. Y la verdad es que queda estéticamente precioso. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo este recopilatorio de tweaks. Ya sabéis que si queréis seguir viendo mucho más contenido relacionado con el jailbreak, con Apple y con la tecnología en general, os podéis suscribir. Además, podéis activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo y no os perdáis ninguno de estos recopilatorios de tweaks ni ningún vídeo relacionado con cosas importantes del jailbreak. Así que bueno, por aquí te voy a dejar también un vídeo relacionado que probablemente también te guste. Por aquí estarán apareciendo mis redes sociales por si quieres seguirme en alguna. Además, si tienes alguna pregunta, si me quieres comentar cualquier cosa, lo puedes hacer vía Twitter, porque por ahí intento responder a todo lo que puedo. Así que bueno, ahora sí que sí, por mi parte nada más. Yo soy Alberto, esto es Apple Station Pro y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!